El Washington Plaza Hotel cuenta con restaurante y se encuentra a 2 kilómetros del Estadio Romelio Martínez y a 5 kilómetros del Río Magdalena. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable, aire acondicionado, canales vía satélite y baño privado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. El Washington Plaza Hotel cuenta además con recepción 24 horas, aparcamiento gratuito, terraza, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos está a 26 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com